En su ciudad, yo no te estará recordando lo que un día no supo cuidar Yo no te estará recordando lo que un día no supo cuidar Ay, yo no te estará recordando lo que un día no supo cuidar Con un fecito, yo no te estaré recordando lo que un día no supo cuidar Yo no heureo, yo no te estaré recordando lo que un día no supo cuidar ¡ Managerita de Galo! ¡ Nit интер, yo no te estaría recordando lo que un día! ah 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 Dice tira tonta y lo agarrá Dice tira tonta y lo atrabassé Dice tira tonta y lo abandré Sì, Venezé tiene ma半 nel ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!